Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cuántos somos ocho? ¿Dónde están los demás? ¿Está lloviendo por su casa? Toda la mañana ha sido llover, pero no sé. Sí, profe, acá está lloviendo todo el día. Para acá también está lloviendo por un poquito. Porque está bien, también por un poquito. Los que no pueden entrar por mí, hay que decirle que pueden escucharlo por YouTube. Déjame escribir luego. ¿Ya está activo en YouTube, profe? Sí. Estamos ahora mismo en YouTube también. Bueno. Yo voy a comenzar porque en verdad ya son la 1 y 23. ¿A qué hora comienza la clase? 1 y 20, ¿verdad? Sí, profe, correcto. Sí. Empezamos hace 5 minutos. Voy a ver ahí en YouTube, a ver si están allá también. Está Emanuel acá. Solo hay una acá en YouTube. 9 tenemos, son como 30 y pico. Bueno. Hoy vamos a hablar de dos temas. Bueno, tres temas. Vamos a hablar. Vamos, voy a compartir. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir el... la pantalla. Ahí está. Bueno, como les dije, vamos a ver tres temas para esto. Vamos a hablar del primer tema. Déjeme abrir el ilustrador. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Las letras ligaduras empleadas en la tipografía moderna cumplen dos funciones distintas. Resolver la inelegancia con que se combinan a veces caracteres tipográficos que aparecen consecutivos. Es el caso que muestra la figura de la ligadura de la F y la I y la L. Representa ligaduras históricas heredadas de la escritura manual. Algunas de estas se han convertido en signo de identidad de las lenguas. Es el caso de EZ alemana y la ñ de España española. Hay dos ligaduras históricas que merecen una atención especial. La arroba y el ET. Incorrectamente llamado mediante el anglicismo en versant. Y la I que en latín equivale a nuestros conjuntos. Y ligadura arroba procede de la unión de par-at. Inicialmente se refiere al conjunto adversativa latina. Pero desde los primeros tiempos de la imprenta se adoptó. Pero en Italia para indicar la arroba una unidad de peso. Bueno, se utilizaba para eso. Para una unidad de peso. Ahora no. Ahora la utilizan. Vamos a buscar para que vean cómo se utiliza la arroba. La arroba, si no me equivoco, es un código que se hizo especial para que puedan mandar correos. Si no me equivoco. La arroba, si no me equivoco. La arroba, si no me equivoco. La arroba, si no me equivoco. se usaba mucho para lo que era la medida de peso un símbolo un programador norteamericano la puso en funcionamiento casi estaba perdida se puede decir el primer sistema de correo electrónico vieron comprendiendo que no debían utilizar en ningún carácter que estuviera presente en los nombres de las personas o las empresas dio a hacer el uso del arroba así aparecía la primera dirección de correo electrónico tom linson arroba bbn tenexa tinson dio el primer paso en 1971 él no pudo imaginar entonces lo que vendría después ahora sabemos que hace cuatro años en 2015 había más de 2600 millones de dirección de correo electrónico en tres particulares y empresas cada uno de las cuales consiste de una arroba entre el término que identifica al usuario y al observar el box del servidor se cons se pensaba entonces que el número de incrementaría en unos 300 mil al año de manera que en este año 2010 bueno eso por el año habrá llegado a 300 mil 700 millones por esta cifra se supera con creces hace dos años del 2017 cuando se sobrepasó los 4 mil millones un número superior a la mitad de la población del planeta que ronda los 7 mil 600 millones el flujo dieron mensajes bueno ya bueno ya vimos cómo eran y el arroba se utilizaba como una unidad de peso y ésta ésta es la e y la t vamos a buscarla el lenguaje sea cual sea el idioma siempre esconde entre los orígenes de sus palabras muchas curiosidades que resultan realmente fascinantes y que nos ayudan a entender el porqué de muchas formaciones lingüísticas este es el caso del origen de la ambersan el signo que en español su nombre es este y inglés ambersan utilizado como y también no aunque algunos ya saben el porqué de estos signos no era así para muchos usuarios de twitter quienes se sorprendieron que el tweet de la editora y autora sara papalardo en el que explicaba el secreto detrás de la i y mostrando a su vez su sorpresa por haberlo descubierto ahora y no haber caído en ello antes ahí está ella lo tuiteó miren gracias a la imagen que adjunta señala que el signo de et o ambersan es una ligadura de la propia la conjunción copulativa latina et aunque hay otras muchas ligaduras a e o o e ninguna es tan conocida como la esa es la empresa de hecho es la ligadura más empleada en diseño de branding o sea siempre se utiliza mucho no la han visto para ver en un ejemplo si no el cable y un wireless exacto Gracias. En muchos lugares la utilizan, también en firmas, para lo que son eventos, miren, miren como también está acá, varias maneras se puede utilizar, siempre se utiliza mucho para juntar algo, puede ser Juan y Diana, siempre se utiliza, mucho así pues, esa es la manera de la utilización, miren acá, FSB and Fire, nosotros la utilizamos como and, en inglés pues, anglosajón se utiliza mucho como and, 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 pero la verdad es que es una et, vamos a seguir, para ver qué dice más aquí, en el caso de la palabra inglesa, para esta ligadura, viene de la expresión and, bien, ven, por sí mismo, y que se usaba en el siglo XVIII, como parte del conjunto de, 19, déjenme buscar aquí, bien, no voy a estar mintiéndole después, 19, como parte del conjunto del alfabeto en el proceso de memorización de este y que se colocaba al final, su origen se remonta a la antigua escritura romana en la que se solía escribir las letras E y T, juntas formaban la ligadura tipográfica, fue a partir de entonces cuando la grafía se fue desarrollando hasta tener un aspecto actual debido a su uso extensivo por parte de la cal, por parte de los calígrafos a lo largo de la historia, miren como fue comenzando, se hacía así, y después, ahora miren, muchos lo hacen como un pescadito, miren aquí es así, y después se pone un puntito, el siguiente video creará, se explica de una forma muy gráfica, el sencillo origen de la Andersen, vamos a ver qué sale aquí, vamos a abrirlo en grande para verlo bien, vamos a ponerle subtítulos y vamos a ponerle en español, este es Chalking Points, yo soy Artie Q. Peppelton. So I was listening to the Magnetic Fields, and at the end of this song, I Don't Believe You, the point of view character in the song says, quote, So you're brilliant, gorgeous, and ampersand after ampersand, end quote. As if to say, etc, blah, 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 who cares. And it got me thinking, the ampersand is a really strange component of our written language. It's not a punctuation mark, it's not really a letter, it's just a symbol that stands for a single word, like the at sign. Where did it come from? How did it get that name? Well, I did some research, and so that's what we'll be talking about this week. The history of the ampersand. You see, it all starts with ligatures. A ligature is when two letters combine into a new character, like when you stick an A and an E, or an O and an E together. Ligatures exist because it's slightly faster to combine the two letters into a single glyph. They're as ancient as written language. Ligatures have been found everywhere from ancient Sumerian, to medieval Latin manuscripts, to those weird swoopy S's that look like F's in the Declaration of Independence. So the symbol that we call the ampersand today dates back to the first century CE, in the Rome of the first emperors, like Augustus, Tiberius, and Caligula. In the Roman cursive of that time, it became fashionable to create a ligature by collapsing the Latin word for and, et, into a single character. It looked like this. Or this. Or this. Because over time, it evolved into a much more elaborate form, growing more and more stylized until it became almost impossible to tell that it used to simply say et. It was like a little garden gate, overgrown with ivy. Now, by the time the printing press came along in the 15th century, this symbol was basically considered to be the 27th letter of the English alphabet after Z, so when a student rattled off the alphabet, he or she would end it thusly, W, X, Y, and Z, and, per se, and. That per se part is a bit of Latin that means by itself, to indicate that as well as being a letter, and is also a word on its own. You can see where this is going, I think, after being part of this alphabetical recitation for so long, that and-per-say-and part started to collapse in on itself. By 1837, we have the first instance of ampersand in print, and from thereafter, it took off. We mostly use it as an abbreviation for and, so the ampersand doesn't have a place in formal expository writing, but where it really shines is in the titles of things, like companies, restaurants, and taverns. I'll end with this celebration of this lovely ancient symbol from England's Punch magazine in their edition dated April 27th, 1869. Of all the types in a printer's hand, commend me to the ampersand, for he's the gentleman, seems to me, of the typographical company. Oh, my nice little ampersand, my graceful, swan-like ampersand, nothing that Cadmus ever planned equals my elegant ampersand. You know where to find us, right? We maintain online presences on Facebook, and Twitter, and YouTube, but you can also find us at leftside-rightside.com, where you should purchase our games. Until next time, laugh, learn. Bueno. Ya vimos de donde salió Anne, ¿verdad? Cómo se fue mezclando en ese tiempo, llegando a ser lo que es hoy en día, cómo se maneja. Y como él hay varios, no es que ese sea el único, ¿ok? Antes se utilizaba mucho eso para trabajar. Como vimos, ellos le costaba cortar mucho lo que eran las letras. Como vimos, a ellos le costaba cortar mucho lo que eran las letras. Gracias. Y por eso la juntaba. De la nada, esto quedaba en otra forma. Porque ellos lo... Ellos trabajaban con esa manera. ¿Ven? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Son diferentes maneras en las cuales se podía trabajar. Es que la creó. Mezclo algo que... Era así. En verdad. Y quedamos con... Nuestra... Y ahora nosotros la utilizamos... Para muchas cosas. Siempre la veo mucho para lo que son firmas de abogados. O para empresas que son filiales de algo. Comida. Supuestamente se tiene que usar así. Miren. Miren. D-I-G. Put number. Miren aquí. ¿Cuáles están ahí para ver? A-T-I-T. M-M. M-M. Bueno, en inglés se dice... ¿Cómo es? M-M. Eh... No se dice M-M. M-M. Se dice... Eh... M&M's. 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 Ajá. Como es. Era así. P... P-I-G. Head & Shoulder. T-There se dice... M-M. M-M-M. La que hay más. T-Fanny & Co. M-M. F-Force & Fo. L-G. Dolce & Gabana. Dolce & Gabbana. Blak & Decker. stash vamos a vamos a miren ok, and vamos a para atrás Gracias. 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 Hay otra más. bueno voy a buscar para ver si podemos encontrar lo mejor que este ok hay dos maneras de hablar de esto son letras manis y se le llama así porque voy a buscar el origen de este denme un momento aló buena espera si el habla si dígame ahora mismo no joven de esta manera muchas gracias aló aló están ahí siempre me llamaron disque para un préstamo de banco tan locos y ahora mismo la cosa está más mal para estar metiéndose en préstamo de banco tan loco ok seguimos las letras manis y ya son vamos a buscar para que vean un poco lo que son los signos este signos se utilizaban mucho lo están viendo allá no sé si se ve lo ven esa manito eso se utilizaba mucho para lo que era como decirlo ustedes ven cuando están con el cursor y salen las flechas o la manitos la manito de hace muchos años atrás para señalar algo pues el puntero sí 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 que era la en ese tiempo esto era un wanted es como el cartel de recompensa es un caster de cómo de que se busca se busca de esos tiempos y serán los precios de esos de esos tipos miren 50 mil 25 mil 25 mil será un billete antes 1866 como un millón de dólares ahí pero fíjense lo que es el cartel en sí en ese tiempo lo que utilizaba no como se utilizaba la manecilla para para señalar que la gente entendiera que eso era lo que donde está que se entendieran lo más importante que querían recalcar antes y aunque estaban utilizando bol aquí fíjense estaban utilizando la aquí grotescas y tenían dos diferentes grotescas miren o sea tienen serif y sans serif porque la serie lo utilizaron para poner los precios y casi todo lo demás y la sans serif está utilizada en la parte de arriba no sé ahí dice de los asesinos que del presidente abran lincoln imagínense de ese tiempo de lo que fue el presidente abran lincoln el cartel que ya tenía y aquí ya esto fue un hecho por tipo claro no armado para eso ahora vamos a ver otro vamos a ver otro las letras manecillas también se utiliza para esto en tipografía también lo pueden utilizar como se le llama así este es más reciente a este tiempo en lo que sería el uso de ilustración de manecilla se le llama así y es como no sé cómo explicarlo es como una ley terín pero más jovial se puede decir para avanzar si no es como muy recta si ven que estamos muy tiene como se llama giros la letra son como son como tipografías sueltas si son como tipografías más sueltas a lo que a lo que nosotros vemos miren se utiliza hoy en día para se utiliza mucho para buscar días o fechas importantes y se y se escribe de esa manera no miren aunque este está muy cruzada miren este feliz feliz día del padre lo ven como que son bien sueltas en cuestiones vamos a buscar aquí vamos a hacer otra y si no y si no hoy se cumplen 85 años de la universidad de panamá se utiliza mucho ahora entonces como que ellos este es el el de ellos 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 Gracias. Gracias. Eso es lo malo de esta. Esta tipografía no tiene ñ porque es inglés. No hay nadie aquí. Escuche un ruidito, para ver. aquí están los demás buenas tardes Astrid, Daniel, Angeli Víctor, Juan M&M si es exacto, Lacan Decker ok, tranquilo yo acá también reviso, así que no se preocupen solo me recuerdan revisar acá cualquier cosa buenas tardes, profesor buenas tardes, Juan no sé si lo ven pero es que él es se utiliza mucho de esta manera para estas cosas pero aquí tendría que hacerle la hay letras tipográficas que como son son gringas hay unas que no le meten la ñ yo no le interesa la ñ porque dicen que la ñ es para los latinos no le interesa esa no está en su en su vocabulario ni de letras tampoco no le interesa ¿no? no le interesa Gracias. 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 ¿Lo vieron? Son letras que tú puedes hacer una deformación como tú quieras. En sí no molesta porque son para un trabajo X que puedes hacer. Miren. Ven. Le falta todavía los colores, ¿no? Por supuesto, pero más o menos es lo que se busca cuando es utilizando esa tipografía. No creo. Antes sí, el ilustrador tenía varios. Metal, Nature, Científico, Sistema, Windows, Textura, Visión, Web. No. Ya se busqué colores acá. Símbolo. Símbolo aquí está Web Icons. No. 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 y los tres dos tiene sus propias líneas vectores aquí también pero no le encuentro no lo creo que encuentre yo creo que él tiene una manito pero no me acuerdo dónde y cómo se saca es más hay una manera de sacar el comando manito por el teclado no sé cómo se hace porque no le meto mento mucho eso pero si se puede hacer seguimos ok tercero la fuente más famosa de películas de terror ok vamos a ver cómo viene ya este es el mes de halloween vamos a ver lo que es la tipografía que se utilizaba mucho para lo que era las los carteles de esa época y cuáles serían la fuente más famosa son ya vamos a ver diferentes carteles para que vean cómo se fueron fueron trabajados en este en este caso aquí tenemos lo que es el de halloween este en 1978 cuando salió la película de terror rápidamente se convirtió en un culto sentando a las bases de tono de género hablando de halloween el lanzamiento de la primera película de terror fue acompañado de un cartel que pronto pasó a formar parte del imaginario colectivo incluye todos los elementos característicos de género un cuchillo afilado empuñado por una mano desconocida una escala una calabaza es en encendida y amenazadora el tito aparece el título aparece el título aparece en blanco cuál es el título para halloween con el contorno naranja sobre el fondo negro que hablamos de los colores miren ya sabemos que el amarillo y el negro se llevan ya sabemos que el naranja y el negro se lleva es pesado y gótico ven mírenlo es una letra grotesca pero el mismo tiempo moderno sin duda es inquietante y puede ser fuerte en motivo por el que se convirtió un icono sobre todo en los 80 ok de hecho esa misma fuente se usó después en muchas otras películas de terror de la época miren la fuente usada por halloween se llama it's eric gothic heavy este vez vamos a nuestro amigo el tipo dafón la fuente la tiene que encontrar pero vamos a buscar aquí aquí está ahí está mirenla ahí está xeris gothic saber lo vieron sí profe una pregunta que es nosferatu lo que apareció ahí ahora nosferatu calma esa es otra película de terror de los años de los años 70 ah ok pensé que era el nombre de una tipografía no esa es una película ya ya creada por el diseño esa es la que leímos fue creada por un diseñador estadounidense italiano en 1972 se trata de un carácter híbrido que combina la sencillez del estilo gótico con la elegancia del carácter romano la misma fuente es su versión estándar también lo usa en películas en películas menos cruentas cruentas o sea tal vez menos cruel como los últimos episodios de la saga de star war los últimos jedi y el despertar de la fuerza fue utilizada ahí nosferatu ok la larga sombra nosferatu bueno nosferatu que quiere decir es una palabra que quiere decir vampiros no en lo que era en ese tiempo cuya silueta se alarga sobre las paredes mientras sube la escalera para llegar a la víctima a pesar de tener ya casi un siglo de vida un clásico de terror gran parte del escándalo de esta película se basa entre otros en el toque estético heredado de los principales movimientos artísticos de la época el art nouveau art deco en cuadres lugares inquietantes arquitecturas frías claros oscuros acentuados y por supuesto la atmósfera lúgubre de la película que se complementa maravillosamente con las fuentes utilizadas para el título el carácter usado es el este este que está aquí vamos a buscarlo los derechos de la película en los mejores el artes de la película los derechos de la película en los mejores por el alemán heis hoffmann quien en aquella época trabajaba en berlín en la fundación tipográfica bertrand allí es una fuente de que presenta las características de un art nuevo que dejar nuevo están dando esa clase no ustedes un primer año tienen que estar dando eso no no es como una pintura que se hace en un cuadro es un estilo de pintura yo de estos me baso mucho en lo que es mis dibujos si es lo que me siguen instagram ven mis polleras yo me baso mucho en el art nouveau y más en este diseñador este dibujante ven miran las letras como son utilizadas el arnubo es una corriente en verdad una corriente artística y cultural que busca romper con las tendencias dominantes del momento modernizando el arte y la cultura urbana como una fuente de sentido decorativo ven una de las características principales del arnubo es que se adapta a las circunstancias de la vida moderna por lo que se haya íntimamente ligado a la producción industrial desarrollándose en dos vértices arquitectura y diseño gráfico agarrenla este es gratis no es que estoy dándoselo porque eso se lo tienen que dar a ustedes en una una clase no me imagino esperemos y emplean carácter ah si el andado no pero yo le iba a preguntar que en qué clase sería qué materia el arte y diseño no exacto donde tú estás que no sé en el año primer año están iniciando tienen que saber los estilos los las corrientes miren todas las artes de co está la de arde co también está el art de co bueno me voy a salir del tema porque eso no es otra que eso es otra cosa pero bueno tiene mucha ligadura con lo que es la tipografía pero más o menos ya se saben porque no alguien le estén diciendo cosas al menos ya sabe un poquito ya usted ustedes toque investigar seguimos y emplea características góticas que en realidad es muy popular el gótico es muy popular fue creado en alemania de hecho la traducción del nombre de la fuente lúgure desaparece inmediatamente es simplemente texto para publicidad una versión digital de ver es la misma que encontré yo seguimos esta una de las películas esta película me encanta de vela cuando den técnicas audiovisuales y se le entenderán todas las todas las tomas que se hicieron ahí y se llama the shining es una película de stanley cubrich él es un director muy murió hace mucho tiempo pero un director era muy detallista demasiado detallista pero bueno sus obras eran perfectas y las posiciones de cámaras los movimientos de cámaras los eje de dirección todo todo era algo hermoso era perfección y perfeccionista y extremadamente puntilloso es algo bien sabido o sea vamos a hablar al así en panameño que molestaba pero pero era un jodido exactamente pero puede que poco sepan que su dura existe exigencia también se refería a los leitering y a los carteles miren y sus películas hay una de una anécdota de una de las obras maestras de películas de suspenso como el resplandor de shining la actuación cinematográfica de la novela de steven king sabe quién es steven king no ahora y que no bueno llegó a los cines en 1980 si se piensa en las escenas iniciales es difícil lo vender pero el toque vamos a hablar la música recalca precaución pero el toque final lo aporta una fuente escogida el vética neutra que contrasta con todo el resto pero que tiene un elemento perturbador en el color vamos a verla para que vean miren es raro ver esas letras en esto verdad miren cómo se ve no quien pone unas letras que son 100 ahí lo ven ahí que se ve no ahí bien hoy i vamos a ver da como un cierto qué piensan ustedes cuando la ven así en la persona no me gusta profe o sea profe la verdad como que se perdiera en el paisaje yo pienso que eso por lo que está como con azul por lo que más o menos como que transmite el color azul que es como tranquilidad todo eso y más que todo que el vídeo es así como árboles como naturaleza por eso creo que y el audio cuando entra el audio con él con las letras la tipografía pero nada no escuché el audio es como sensación de misterio chilla no sé es como algo como que chilla las letras como hemos dicho las letras dan ese sentimiento tiene sentimiento dependiendo de cómo tú lo utilices y así mismo es como se nota no lo que lo que quiso dirigir el director no vamos a meter más allá sólo vamos a hablar las letras el cartón utilizado en el cartel para el título se le encargó a saúl bass en la anécdota es precisamente sobre saúl bass es el maestro de los carteles era un genio haciendo carteles no tenía nada que decir ese manera era un genio haciendo los carteles miren eso eso él hacía carteles para cualquier cosa eran eran súper reconocidos profe a mí me gusta mucho ese estilo porque se ve como minimalista y limpio si él era un genio haciendo carteles y dirigiendo lo que se representar lo que lo que se necesitaba para para algo y entonces miren star wars tiene diferentes el trabajo con mucho o sea miren este ahí está el de shiny el batman dar nike bueno hay diferentes para que vean cómo era de su estilo su estilo era genial no en una cosa simple él la marcaba miren genio 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 de verdad ahora seguimos miren le estoy siendo un genio ahora una persona ya a seguir hablando del también aquí su suyo son los carteles del vértigo entre los entre los muertos de alfred hitchcock y otras obras maestras no tampoco él se salvó del meticuloso de kubrick salvage presentó con orgullo y confianza cinco pruebas de carteles para el resplandor pero ninguno de ellos satis satisfizo al director que se cree que se quejó del tipo de letras escogidas demasiado difícil de leer o no la suficiente compacto comentó si ven él no utiliza tipografía recurrente sino que él que él hace es para ver qué es lo que él hace en sus carteles a ver si se han dado cuenta son si no hay phone donde recurrir si ven todos los otros que les he enseñado todos tienen donde se encuentran verdad miren aquí está este aquí está este también pero saúl vas no tenía busquen que 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 hacía él jugaba como con el fondo de las mismas letras puedes ponerle él como la por lo menos lo que veo ahí en el de me gusta mucho es decirlo entonces pienso que es diferente a los otros que me mostró no que nos mostró sí pero él tenía algo en especial porque él no dejaba que algo fuera pero verme él como que mezclaba las letras con con formas exacto y eso que quiere decir no hay una paleta tipográfica alguna aquí que tú puedas buscar y tú puedas meterte en dafón y tú digas voy a buscar la paleta tipográfica que utilizó saúl vas no hay paleta tipográfica que quiere decir eso 100% original 100% original de él es como una especie de imagotipo sí o sea él creaba su propia tipografía para esto o sea él por eso era tan tan grande él entienden el impacto de un maestro de cartel que no necesita buscar referencias es que yo voy a buscar y que ah no voy a hacer un cartel bueno pues vamos a poner aquí ah yo lo voy a escribir aquí ya listo pues y voy a buscar la tipografía ah yo tengo voy a buscar una tipografía de terror aquí es que esta como es el resplandor y cosas y que brillo no 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 señores esto esto es a otro nivel no sé si lo entienden ustedes pero esto ya es es que auténtico imaginación creatividad todo en una persona porque quiero que sepan que sus carteles costan miles de dólares claro antiguos cobran miles de dólares o sea a veces están en subasta por las obras porque ya en sí no es sólo un cartel se puede decir que es una obra de arte entienden hasta dónde ha llegado eso llegamos seguimos el exorcista en 1973 el exorcista aterrorizó la generación entera pero que decir de la fuente utilizada es seria casi universal con un rojo sangre que anticipa lo innombrable a quien lo está viendo basta con que el cartel para despertar en el espectador el estado de ánimo más adecuado para ver la película la inquietud verdad miren esas letras el later in lo diseño expresa expresamente el diseñador van perrin utilizando la fuente waste title esta si se busca ven ahí está ven la diferencia y sin duda trabajo bueno pero esa hay hay tipografías que fueron buscadas pero fueron creadas por gente como si vieron como el diseñador dan perry él la creó especialmente para trabajar eso no ya después se prostituyó es como si tú crearás una letra para un para algo y bueno alguien la agarró la copió la mete en un programa y está digitalizada y cualquiera puede utilizar tu letra ya pues o sea pero ya pasó el exorcista fue la primera película taquillera para la que dan perry trabajó con esta obra de culto en su carrera logró acaparar grandes proyectos en 1976 diseño el later in también del taxi driver esa es otra cinta de martín escorsese y en 1977 realizó la legenda el legendario título de cual de star wars miren su tipografía de culto quien diría verdad la tipografía es una cosa que marca mucho y de verdad y de verdad full de él de él de él o sea ya están prostituidas porque bueno ya estar war esta letra está prostituida hace rato por muchos lugares en la del exorcista también la de taxi driver miren cómo era la de taxi driver son obras maestras son obras maestras vamos a hablar vamos a ver la tipografía que se utilizó aquí la película de culto de género zombie fue un debut de george a romero detrás de la cámara no sólo abrió el camino a un nuevo género para el cine estadounidense sino carácter usado para carteles y para los títulos fue muy a menudo utilizado en la décora en la década posteriores si lo quieres utilizar para proyectos más simple crear creado por chris hans y basado en el leitering original de la película es denham precisamente ley tiene utilizar la película también tuvo una pequeña un pequeño papel en el proceso judicial que george romero emprendió contra el regreso de los muertos vivientes una película de 1985 de dan o bannon que según el director estadounidense se presentaba sin derecho como secuela de su obra maestra y vamos a buscarla ahí está ven está gratis en the phone ya toda digitalizada ven dentro de los elementos que el tribunal tuvo en cuenta también estuvo la fuente lo utilizó en el regreso de los muertos vivientes bueno papá papá ya sabemos ven es esta ven ahora si les dijera que tienen que hacer un cartel de halloween si les dijera que tienen que hacer un cartel de halloween qué tipografía utilizaría después de haberle después después de haber investigado tantas tipografías una grotesca depende que quieras hacer ok vamos a yo también me iría por grotesca profe incluso en dafont hay unas grotescas que son como como que usted sabe cuando 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 alguien hace un graffiti y el graffiti empieza a desprender gotas bueno así así ese tipo de grotesca hay en dafont entonces una así tipo sangrienta puede ser puede ser y hay varias hay varios carteles se puede crear o sea yo la podría crear también también se puede crear vieron lo que ok lo que hace VAS VAS hace obras de artes igual a Dan Perry o sea crear tipografías y cuesta mucho dinero pues puedes ganar para eso como se hay un director profe una pregunta si va a poner la tarea así o sea podría ser solo manual o debe ser como sea digitalizado puede ser manual ok 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 aquí Tarantino también le gusta mucho lo que son las tipografías y él utiliza muchos y las grotescas hay profe ese es mi director favorito si a mí también uno de los mejores él utiliza en desprof miren como utilizó estas son unas muy parecidas a las que vimos las equilibrio que son a ras son san serif trabajadas y miren la tip y miren los colores que utilizaron acá no amarillo con negro y acá que utilizaron amarillo con rojo amarillo con rojo ok amarillo con rojo ok ok la tipografía manda mucho señores por una tipografía puedes marcar mucho lo que es un trabajo y depende dependiendo de eso vamos a trabajar ok 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 vamos a ver, vamos a ver quiero que no sea lo mismo de siempre vean la tipografía casi siempre mira lo que se utiliza casi siempre pero quiero que ustedes hagan las suyas, ok? no las suyas suyas, sino que busquen variedad que se puedan trabajar esta, ya miren como se utiliza mucho esta, miren profe, tiene que ser temática de Halloween o podemos agarrar como inspiración alguna película de terror también que sea de temática de Halloween con terror no sé, puede ser podría ser como un flyer a un evento de Halloween exacto, puede ser ok porque las películas pasa que las películas ya tienen una tipografía ya establecida entonces nos vamos a meternos en que nosotros vamos a pensar que la tipografía que están utilizando no es porque en verdad aunque hay unas películas malas de terror que Dios mío desde la tipografía hasta los primeritos sale mal pero si quiero que busquen primero un fondo en vectores puede ser para trabajar lo que es la estética de esto vamos a poner vamos a poner vamos a poner parámetros para que no estemos más después muy abiertos a interpretaciones de cada uno vamos a poner vamos a poner vamos a poner vamos a poner un cartel de 11 por 17 vamos a poner 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 vamos a poner